Música Miren que bonito amaneció el día de hoy y pues hoy nos salió el sol y miren por eso me encanta por eso me encanta el otoño, por esos colores de los árboles hoy está muy bonito, muy soleado ya las hojitas de los árboles empiezan a caer y pues quise tomarles, quise empezar mi video tomándoles estas imágenes de aquí de mis árboles de aquí de atrás de mi jardín que ya están en pleno otoño les voy a mostrar poquito acá para mi vecindario para que vean como se mira acá y pues el día está un poquito fresco a pesar de que está el sol estamos a 45 grados y si está aún un poquito fresco miren como se ve el piso yo todavía ando en pijama son las 10 de la mañana ahorita y pues miren así se mira ahí se miran todos ese es mi vecindario aquí donde yo vivo este no sé si se los haya mostrado ya en otro de mis videos que aquí atrás de mi jardín corre este arroyito y pues ahorita si va corriendo agua porque ha llovido estuvo lloviendo 3 días creo y miren va corriendo agua aquí vienen los animalitos a tomar agua miren que bonito y pues así empezando mi día voy aquí conmigo ahorita les doy los buenos días nada más que quise mostrarles aquí afuera de cómo se ve de bonito los árboles en el otoño aquí andan mis gatitos ya tomando el sol ahí está Prince tomando el sol buenos días Prince buenos días cómo amaneciste miren tomando el sol porque les digo ya teníamos 3 días que no salía el sol aquí andan los demás aquí anda King Chucky Chucky hola ahí andan ya quieren de comer ya quieren su almuerzo ¿verdad? les voy a dar de comer porque ya tienen ya tienen hambre vamos a darles de comer a mis gatitos Chucky ¿tienes hambre? ¿sí? vamos a darles de comer ok papá déjate doy de comer mírenlo mírenlo ella sabe ella sabe que quiere su comida ahí está King también que ya quiere su comida a ver espérate Chucky que se me van a caer se me va a caer no puedo con una mano a ver ahí está ya para que coman para que almuercen almuercen primero que yo ándale King ven a comer Prince ¿no vas a comer? no él está encantado tomando el sol ahora sí los saludo muy buenos días ¿cómo están ustedes? espero que se encuentren bien aquí por este ladito estamos muy bien como les dije allá afuerita son ahorita alrededor de las 10 de la mañana y pues ya ando aquí todavía no no me maquillo nomás me lavé mi cara y todo porque ¿qué creen? hoy no es martes jajaja jajaja hoy es sábado y hoy me los voy a traer conmigo en sábado porque hoy este tengo planes de que voy a tengo una cita para hacerme en mi cabello un tratamiento que le llaman Brasilian no sé si ustedes lo conozcan o si han oído hablar de este tratamiento es un tratamiento profesional a base de queratina para el cabello maltratado que nos ayuda pues sí a repararlo a que quite el freeze a y pues a que se sienta más suave esta va a ser la tercera vez que yo me hago este tratamiento y la verdad yo me he quedado muy muy contenta cada las dos veces que me lo las dos veces anteriores que me lo he hecho he quedado muy muy contenta y pues hoy hoy tengo cita para para hacérmelo no pienso pintarme mi cabello pero no sé a ver o tal vez nada más me ponga un tóner no sé no quiero pintármelo porque mi cabello realmente está maltratado por tanta decoloración y pues quiero quiero darle un poquito de recuperación de que se de que se me recupere mi cabello entonces no quiero ahorita ponerle ponerle tintes o decoloraciones o algo así entonces este quiero este tratamiento de queratina también es recomendable pues si para las personas que tenemos así el cabello diocrespo que no lo tenemos ni chino ni lacio pero no es recomendable para las personas que tienen que tienen su pelo chino porque pues se les desaparecerían los chinos naturales entonces pues esto vamos a estar haciendo el día de hoy espero que me acompañen espero que se queden conmigo aquí a pasar este este sabadito que pues ya ya de empezar que salió el sol ya el día ya va a estar va a estar bueno pero pues como quiera como siempre les he dicho llueva truene neve haga sol hay que disfrutar todos los días porque todos los días son una bendición y pues me da mucho gusto saludarlos bienvenidos les doy la bienvenida a mi canal una vez más si tú eres nuevo y no me conoces mi nombre es Sandra y mi canal es Andrews Vlogs y espérense que aquí les va el credo de YouTube no te olvides suscribirte dar like activar la campanita y si puedes pues compartir mi video que eso me ayudará mucho tanto como si ves mi video hasta el final y otra cosa más que les quiero pedir es que les quiero pedir es que vayan a visitar les quiero recomendar un canal de mi amiguita Alexa Vlogs ella también es una muchacha de aquí que vive aquí en los Estados Unidos y pues quiero que la vayan a visitar ella tiene muy poquitos suscriptores y pues quiero que le que le echemos la mano y que para que su canal crezca vayan y la conozcan les va a caer muy bien es una muchacha muy simpática muy bonita y pues les encargo que vayan a conocerles aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar su canal para que vayan y la visiten y pues ahora otra cosa que les quiero enseñar que la maquinita que hace espuma en la leche que a todo mundo las encantó de mi video de mi video de la semana de mi video anterior perdón es esta maquinita que hace la leche espuma y todos me estuvieron preguntando por ella y todo les causó mucho interés así es que ya se las mostré allá en mi en mis historias en Instagram y si no me sigues en Instagram sígueme en Instagram que allá también ponemos muchas cositas que te van a interesar pues aquí se las voy a mostrar pues para que todos la vean cómo funciona que realmente yo estoy enamorada de esta maquinita porque no es muy costosa y pues sí hace tu café muy rico se ve se ve muy rico y no me lo van a creer hasta sabe diferente ¿por qué? porque la leche está caliente está espumosita y le da al café un sabor muy rico y si no han visto ese mi video de compras acumuladas de otoño pasen a verlo por aquí se los por aquí se los voy a dejar arribita para que pasen y lo vean y pues les voy a enseñar miren yo todavía ando en pijama porque me levanté tengo la cita déjenme decirles que tengo la cita a la una de la tarde me queda aquí como a media hora de aquí de donde vivo el lugar donde me lo van a hacer espero que me dejen grabar también allí y si no pues nada más les voy a mostrar el antes y el después de cómo quedó mi cabello ojalá me puedan dejar grabar allí y que la muchacha que me lo va a hacer les explique con más detalle lo que es este tratamiento del Brasilian entonces este les digo ya estoy un poquito apurada porque pues todavía me tengo que arreglar la cara no traigo el pelo lavado lo traigo recogido este no 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 me lo lavé anoche porque ellas recomiendan que el cabello no vaya no vaya lavado para que no vaya limpio para evitar así alguna reacción este alérgica bueno no alérgica sino que de irritación más bien entonces pues no recomiendan ellas que que lo laven y ahora sí ya no voy a estar hable y hable porque si no ni les voy a mostrar lo de la maquinita verdad y se nos va a hacer tarde porque les digo ya ahorita ya van a hacer las 10 y media de la mañana y pues ya tengo que tengo que desayunar algo terminarme de arreglar miren todavía ando aquí con mi pijama de leopardo y pues ahora ya les nomás que les quería enseñar la maquinita cómo funciona así es que déjenme se las enseño yo ya tengo aquí ya mi cafecito listo calenté el agua para mi café en esta otra maquinita que también esta maquinita se las recomiendo mucho es para calentar el agua y también cuesta alrededor de 40 dólares pero voy ya tengo varios años con ella y aquí ya tengo listo mi café y entonces aquí está la famosa maquinita esta les digo está yo la agarré por 25 dólares pero yo creo que ya porque como ya se vino el tiempo de mucho café del frío pues ya subió de precio ya está tanto en Amazon como en Target ya está en 29 dólares y así es que ustedes ponen la leche aquí ahí traen la medida donde ustedes la leche que le pueden agregar y pues ya nada más la encienden aquí y ella solita empieza ya está encendida y ella solita ahorita va a empezar a girar mientras que empieza a girar este como les dije aquí ya tengo mi café listo ya nada más le voy a agregar el colágeno se acuerdan que me compré este colágeno allí en mis compras de Amazon entonces miren se lo agrego aquí a mi café y no le da ningún sabor y pues yo lo estoy probando y espero que que me funcione y a ver a ver qué tal pero pues he oído hablar mucho de este de este colágeno y como les dije si no han ido a ver mi video de compras aquí se los voy a dejar arribita para que para que pasen y lo vean miren ya empezó allí la maquinita a darle vuelta a la leche miren y eso son unos son unos segundos si quieren la pueden tapar trae su tapaderita para que si tienen miedo de que se les vaya a tirar trae su tapaderita y ya son unos si acaso un minuto lo que ella se tarda dando dando esa haciéndolo espumoso y ahorita les voy a mostrar miren ahí ya terminó ella solita se apaga se apaga perdón es automática ya se apagó y miren ya está la la lechita bien calientita y ahora la vamos a poner aquí en la taza y van a ver cómo va a quedar de de espumosa ay espero que no se me tire oh my god miren la espuma me quedó súper espumoso así queda espumoso y ya ustedes sabrán si le ponen este yo le pongo puse en estos saleritos este este es cocoa cocoa en polvo o canela en polvo ya depende de ustedes que les guste más y pues yo esta vez le voy a poner cocoa arriba y ay qué rico se ve mi café no me quedó tan espumoso no sé por qué tal vez la leche estaba demasiado fría y miren le pongo poquita cocoa arriba y no van a creer pero la cocoa también le da saborcito al café y pues así quedó miren así es que pues les recomiendo mucho esta esta maquinita para ahorita para tiempos de que se vino la temporada de los cafecitos y pues déjenme desayunar porque como les digo se me está haciendo tarde nos vemos más tarde ahí está Chucky tomando el sol le gusta mucho ese sillón ahí siempre se acuesta ahí le da el sol y le gusta hola Chucky saludalos dile hola hola amigos y Prince allá está sigue tomando el sol a él le gusta mucho el sol Prince Prince está por acá abajo ay corazón estás tan bonito yo soy muy bonito ay ya llegó señor Kim porque también se siente qué pasó Kim pues ahora si ya nos vamos miren les quería mostrar que la otra vez que grabé cuando iba manejando no tenía esta base para mi cámara y por eso era que manejaba y yo iba viendo la cámara pero no porque quisiera verla sino porque tenía miedo de que la cámara se me fuera a caer porque solamente la puse aquí y tenía miedo que se me fuera a caer pero ahora ya compré este que lo compré en Amazon y pues ya tengo ahí la base y ahora sí ahí voy a poner mi cámara así es que pues ahora sí ya no se preocupen de que de que voy a ir volteando a ver la cámara ya voy aquí llegando al al lugar donde me van a hacer mi tratamiento esta aquí es la esta comunidad se llama Cicero aquí el lugar donde vengo está aquí en Cicero para los que viven aquí en el área de aquí de Chicago este lugar está aquí en Cicero y pues ya voy llegando aquí pensé que iba a llegar tarde pero no llegué cinco minutos antes así es que pues puntualidad mexicana aquí aquí lo lo logré pues ya llegué aquí al lugar donde me van a hacer el tratamiento hoy nomás les grabé poquito en el camino porque luego luego me regañan ya no estoy manejando luego me regañan que cuidado que no vean la cámara que porque voy a chocar y que no sé qué pero pues ahora ya no les regué en el camino a lo mejor de ida les grabo un pedacito porque pues ya les dije ya tengo aquí el ¿cómo se llama? ya tengo el el soporte para la cámara y pues ya llegué aquí espero que les voy a mostrar aquí por fuera el lugar espero como les dije que me dejen grabar adentro y pues si no pues ya nomás les muestro el antes y el y el después así es que pues nos vemos ahorita ahí porque no no quiero llegar tarde estoy a cinco minutos pensé que iba a llegar tarde pero no no hubo mucho tráfico en el camino y pues llegué cinco minutos antes así es que ahorita les enseño aquí el lugar este es el lugar miren a ver si se me oye bien la voz porque ya me puse la mascarilla el lugar se llama María's Hair Salon y ahí está su dirección 5707 West de la 35th Street pues ya salí de ahí de la estética miren así quedó mi cabello si ustedes pudieran tocarlo lo sedoso que está me encantó la mera verdad que yo siempre que me hago este tratamiento quedo muy contenta con él y dura alrededor de seis de seis meses este y pues me siento me siento mi cabello muy muy bien este si es algo tardado el nombre completo de este tratamiento es Brasilian Block Out así se llama y pues a mí la verdad me gusta mucho aunque si es un un tratamiento algo tardado llegué a la una de la tarde pero la persona la muchacha me empezó me empezó conmigo a trabajar como a la una y media porque tenía otra persona y ahorita son las cinco de la tarde así es que fueron alrededor de de que tres horas y media si tres horas y media este porque miren déjenles explico un poquito el proceso no les voy a no soy experta yo en esto pero más o menos a lo que yo estuve viendo que ella me iba haciendo el paso a paso que ella me ha hecho pues se los voy a explicar por si ustedes no no conocen lo de este tratamiento lo que es un 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 Brasilian Block Out entonces este este tratamiento es así yo me hubiera gustado que ella que ella les hubiera podido explicar pero había muchísima gente en el salón es sábado la mayoría de las personas vienen los sábados a arreglarse el cabello y pues me hubiera gustado que ella les hubiera podido explicar pero pues no había mucha había mucha gente y yo solamente les pude grabar también un poquitito de lo que era el proceso de lo que ella me iba haciendo entonces primero pues no tienes que venir con el cabello limpio ellas aquí te lo lavan con un el primer paso es que ellas se lo lavan con un champú especial que te va a limpiar el pelo a profundidad que te lo va a dejar así como poroso para que la queratina entre hasta dentro de tu de tu cabello entonces ya que te hacen eso ya te empiezan te ponen te empiezan a poner la queratina en todo el cabello y la van peinando y te la van poniendo después te secan el cabello con la queratina puesta y luego ya que te secaron el cabello entonces te lo alacian te lo hacen lacio con la plancha y luego esperan a que se enfríe un poco a que se enfríe y luego te lo lavan otra vez con otro champú y te ponen otra solución y luego ya te lo vuelven ya después de que te lo volvieron a lavar te lo vuelven a secar y te lo vuelven a planchar y pues yo me lo corté hoy un poquito ya verán mi pelo ya está más corto y pues espero que con esto ayude a mi cabello porque la verdad yo lo sentía muy reseco cuando me salía de bañar mi cabello estaba así como esponjado todo el tiempo como encrespado y pues espero que esto me que esto me ayude como les digo este tratamiento dura alrededor de seis meses así es que espero que para el próximo año me lo vuelva a hacer o que ya no sea necesario por los porque pues me lo voy a tratar de cuidar voy a tratar de de ya no de ya no ponerme más bleach en mi cabello para que no se me vuelva a resecar y pues miren la verdad o sea se ve grandemente la diferencia y pues ya ahorita ya ya tengo hambre en la mañana solamente tomé mi café y me hice dos quesadillas así rápido para que no se me hiciera tarde y pues ahorita ya tengo hambre y voy a ver a ver que me como aquí alrededor creo que aquí cerquita está mi uno de mi restaurante favorito si no se acuerdan vine a ese restaurante a desayunar cuando fuimos al paseo de las de las de las calabazas de la granja de las calabazas vinimos a ese restaurante y pues es uno de los favoritos mío y de Mr. Rom y pues yo creo que voy a ir a comer ahí aunque sea un sándwich algo porque ya estas tripitas ya me están diciendo ya Sandrita por favor danos de comer y así es que pues si les grabo les puedo grabar ahí aunque sea mi comida pues les grabo y si no pues ya nos vemos hasta que llegue a la casa ok pues entonces ahorita nos vemos ya estoy aquí esta es mi comida miren lo que me voy a comer esta es una malteada de fresa pedí una torta con chips y esta ensalada y van a decir Sandra te vas a comer tanto pero no a la ensalada si no me la termino me la voy a llevar para desayunarme la mañana así es que provechito si están comiendo y le voy a cortar rápido porque tienen música aquí ya saben el copyright pues ya regresamos de la calle mis amigos fue toda la tarde allá en la calle arreglándonos este cabello y pues como dicen la belleza cuesta dinero y tiempo pero ya estamos aquí en casita se me pasó decirles una cosa muy importante cuando les hablé de lo que era de este tratamiento del cabello del Brasilian que a mi me cobraron miren yo no tengo mi pelo muy largo ni tampoco tengo mucho pelo mi pelo es delgado y pues me cobraron 200 dólares por el tratamiento y por el corte de cabello así es que pues se me hizo un precio razonable ya ahorita la verdad todo está bien está bastante caro y pues eso les quería comentar y pues para las personas que viven ahí en el área de aquí de Chicago si les interesa ir a ese lugar les voy a dejar los datos aquí abajito en la cajita de información por si quieren hacer su cita o si están interesados en hacer este tipo de tratamiento ahí todas las muchachas hacen muy buen trabajo este salón siempre está bastante lleno de gente y pues hacen muy buen trabajo ellas así es que pues aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar este la información de mi del lugar la dirección el teléfono y todo para si les gustan hacer su cita pues vayan ahí a ese lugar de verdad se los recomiendo como les digo las chicas trabajan muy bien y pues ya estamos aquí ya se nos terminó ya se nos terminó el sabadito ya son las 7 y media de la tarde ya estoy aquí en la casa y pues espero que ustedes también hayan pasado un muy feliz sábado yo sé que me van que me extrañaron el martes que no hubo video pero pues ya saben cuando no hay el martes hay el sábado así es que pues espero que se hayan pasado bien este día conmigo que hayan ustedes también disfrutado su día lo que haya sido que hayan hecho he estado con su familia he salido a comer por cierto que ya comí bien comí bien rico ahí en el lugar nomás les pude grabar ahí poquito mi comida porque en ese lugar siempre tienen mucha música y pues ustedes saben aquí YouTube todo eso no lo tiene prohibido y bueno pues aquí ya me voy a despedir no se les olvide nos vemos la próxima semana ya sean un martes o sea un sábado pero de que nos vemos nos vemos bueno mis amigos pues ahora sí les mando muchos besos y muchos abrazos les agradezco mucho su apoyo que le han dado a mi canal ahí vamos poco a poco vamos a seguir adelante echándole ganas y pues yo aquí voy a seguir trabajando en esto que me gusta y pues bueno ahora sí ya ya me despido les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima semana bye digan bye gatitos bye 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 chau